Buenas tardes muchachos. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a trabajar o vamos a continuar mejor lo que habíamos dejado en la sesión anterior. Yo quiero recordarles que estamos viendo la tercera declinación, como hacemos siempre en estos inicios de clases. Estamos en la lección número 14 y en esta lección lo que estamos tratando o intentando de resolver, como siempre hacemos al principio de este grupo de lecciones desde la novena lección, es esto de la tercera declinación. Decíamos la vez pasada que estamos llegando al fin de esta presentación y es verdad porque ya faltan pocas lecciones para que concluyamos cómo es la totalidad de esta declinación. Estábamos trabajando aquellos temas que terminan en vocal débil, recordando que esta declinación, a diferencia de la primera y la segunda, dependen de eso, de cómo termina el tema. Les recuerdo que las vocales débiles son la iota y la hypsilón, entonces son los temas que terminan ahí. Y habíamos dicho que esos temas se movían en dos grupos. El primer grupo era un grupo estable donde si el tema terminaba en iota o donde si el tema terminaba en hypsilón, esa iota y esa hypsilón se iban a mantener a lo largo de la declinación. Primer grupo. Y hablábamos de un segundo grupo que es el que afrontaremos en el día de hoy, donde decíamos que esa iota en la que termina el tema o esa hypsilón en la que termina el tema, de verdad no fueron realmente al principio una iota y una hypsilón. Después en el tiempo se volvieron iota y una hypsilón. Lo que había en vez de una iota era una iota, como ustedes pueden ver en este pantallacito, que recuerda lo que ya habíamos visto en la sesión pasada, esto ya lo había presentado, y lo que el tema cuando termina en hypsilón normalmente en el tiempo era una digamba o una vao. ¿Qué pasa con eso? Que con el tiempo y la desaparición de la iota y la digamba, pues entonces el tema experimenta cambios, porque hay que sustituir eso. Y la manera de sustituir no siempre es la misma. Aunque vamos a ver una pequeña clave que yo les daré, sobre todo al final, en la presentación del primer paradigma, es bueno que conozcamos al menos un poco la historia. De esa manera entenderemos por qué cambia tanto lo que estamos acostumbrados a ver de la misma manera. Y para eso, entonces, quiero recordar lo que ya teníamos que tener en cuenta en ambos grupos. Primero, que el nominativo singular normalmente es sigmático. Cuando yo digo normalmente, significa que tengamos en cuenta que son palabras masculinas y femeninas. Pero la única palabra neutra que presentaré no me dará a mí un nominativo sigmático. Eso para que lo sepan. Segundo, que el vocativo singular normalmente es el tema puro. Y esto del tema puro es absolutamente importante porque, pues recuerden que había varias maneras de construir el vocativo en la tercera legislación. Y recuerdo, finalmente, muchachos, que el acusativo singular va a terminar en new porque si el tema termina en vocal, lo normal es que el vocativo singular agregue new en vez de la acostumbrada a que habíamos estado agregando precedentemente. Finalmente, recuerden que al acusativo plural tenemos esta new con sigma, pero que la new cae, entonces la vocal se alarga. Bueno, este tipo de cosas que ya hemos estado seleccionando acá. Sin embargo, vamos a ver que aquí van a ocurrir otra serie de cosas con estas palabras y estos son los elementos comunes en todo caso. O sea, para el primer grupo como para el segundo grupo que hemos, que vamos a estudiar en el día. Dicho esto, ahora me vuelvo a centrar en lo que es el segundo grupo agregando algo más. Segundo grupo. Tengamos en cuenta lo primero, los sustantivos en i, es decir, cuyo tema termina en el sonido i. O sea, que en la antigüedad ese i era una iota, pero después se vuelve una iota, son numerosos en comparación con los que terminan en hypsilon. Y casi todos son femeninos. Si casi todos son femeninos, pues bueno, vamos a tener ahí ya, como digamos, una pista cuando no nos acortemos del género de algún sustantivo en concreto. Pero eso no significa que no haya sustantivos masculinos o neutros. Son los de menor cantidad, pero también existen. Y atención, que los sustantivos pocos, masculinos y neutros, en la mayoría de los casos, no son de origen griego. Entonces son exportaciones o lo que nosotros llamamos, en su momento, serían neologismos que habrían llegado a la lengua griega, de la mayor parte del tiempo femeninos, y los vamos a reconocer porque hemos conocido eso en los vocabularios. Le decía yo a ayer son ahorita que tenemos, por ejemplo, la palabra resurrección, anástasis, la palabra fe, pistis, sustantivos femeninos. Pero también uno que otro sustantivo masculino y yo los voy a ir registrando acá. Por ejemplo, como ejemplo de lo que he dicho anteriormente, la mayoría de sustantivos son femeninos, pero hay algunos que son masculinos y neutros y que esos masculinos y neutros son de origen extranjero. Un ejemplo lo tenemos acá, palabra neutra, la palabra sinapi, que significa mostaza. Miren, en los casos directos tenemos este tema, i, i, i. Y observen, la vocal temática, ¿cuál es? Una i y una iota, por lo cual se acomoda a esta declinación. Pero miren lo que pasó acá en los casos indirectos. Esa iota se volvió una epsilon. Y miren las terminaciones. Nosotros normalmente teníamos una os, una omicron con una sigma. Y aquí en cambio tenemos una omega con una sigma. Es verdad que aquí hay que tener en cuenta algo. Terminación no sería la palabra adecuada. Aquí deberíamos decir más bien desinencia. Porque recuerden que la terminación es un conjunto de dos cosas. Es de la vocal temática, o sea, la iota en este caso, más lo otro que haya que agregar. En este caso veámalo, por ejemplo, la terminación sería la epsilon más os. Como es muy difícil a veces lograr definir esto, porque si pones tema tendría que colocar desinencia, pero a veces la desinencia se mezcla, se fusiona con la vocal temática. Entonces ahí me perdonarán, porque literalmente terminación aquí debería ser, en este caso concreto, más bien desinencia. Y tema está completico, pero yo quiero que observen que el tema ha variado. En los casos directos tuvimos una iota. ¿Y cuándo rayo salió una epsilon? ¿Y por qué salió una epsilon? Si estamos trabajando los temas que terminan en iota o hypsilon, vocales débiles. Eso es lo que trataremos de ver hoy. Entonces este es un tema, el segundo grupo tiene que ver con eso, con una variación. Esta palabra es una palabra neutra, pero no tiene plural. Solo tiene singular y por eso solo marca aquí el singular. Podríamos tranquilamente construir el plural, no hay ningún problema. Pero, ¿para qué si no la encontramos en la literatura? Solo encontramos las expresiones singulares. Esta, por ejemplo, la encontramos en los evangelios sinópticos. Entonces, sinapi, 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 sinapeos, sinapei. Atención, quiero aclarar algo. Observemos en el genitivo, sinapeos. Si dividimos en sílabas, normalmente, ¿cómo dividiríamos esto en sílabas? ¿Cómo sería? Sinapéos. Entonces, dividiríamos cuatro sílabas. Pero yo quiero recordarles algo a ustedes. Por allá, nosotros, al inicio de nuestro curso de griego, hablamos de la sinéresis. Que cuando épsilon y ómega se encuentran, que deberían formar dos sílabas aparte, porque cada una son vocales fuertes. Entonces, por eso decimos sí, la, p, os. En cambio, forman sinéresis. Es decir, allí donde se debiera formar un hiato, se unen las dos vocales como si fueran un diptongo. Esto lo llamamos el fenómeno de las sinéresis. Y explico, miren, miren el acento. Si dejamos cuatro sílabas, si, na, pe, os, el acento de alfa quedaría en posición proparoxítona. Pero para que la proparoxítona tenga este acento acá, la última tendría que ser exacto. Entonces, aquí no tenemos cuatro sílabas sin tres sílabas. Si, na, pe, os, pe, os, o na, así, punto. Es para que lo recuerden. Eso casi siempre se presenta en el genitivo singular de esta declinación. Casi siempre no, siempre presenta en el genitivo singular. Entonces, aquí nosotros no tenemos sino dos sílabas, na y pe, os, ahí. Ahí está, como si fuera un diptongo. ¿Esto queda claro? Bien, y aquí sí podemos ver si, na, pe, y como normalmente. ¿Por qué? Porque, miren, el acento se debe conservar como en el nominativo. Pero al agregarle la desinencia a la vocal temática se formó un diptongo. Entonces, yo no puedo decir sí, na, pe, sino que me toca así o sí correrla hacia la segunda sílaba porque si estuviera acá en posición proparoxítona, la última sílaba es larga, no me acepta eso, entonces tengo que moverla hacia la siguiente sílaba. Pues, ¿cómo hemos estudiado normalmente esto? ¿Queda esto claro? Pues, como primer punto, pues ya lo acabamos de decir, la mayor parte de las palabras son femeninas, algunas pocas son masculinas y neutras, entre las cuales esta y esta es un extranjerismo, digámoslo así, dentro de la negra. Dentro del segundo grupo, digamos algo más. Las palabras que terminan en giúpsilo son solo cinco. Y es bueno que las sepamos, aunque no es que tampoco las vayamos a utilizar, al menos en nuestro curso mucho, puede que sí la encontremos dentro de la literatura. ¿Cuáles son esas cinco palabras? Son, por ejemplo, pelecus, pelequeos, ho, el hacha. Bueno, es difícil que esta palabra como tal la utilicemos, pero es un buen ejemplo de esta declaración. Entonces, miren, en el segundo grupo son muy numerosas las palabras que terminan en iota, pero en este segundo grupo las palabras que terminan en giúpsilo no son tan numerosas, son apenas cinco. La primera palabra de estas es masculina, pelecus, pelequeos, ho. Segunda palabra, que es la que utilizaremos ahorita cuando estudiemos esto, la palabra pelecus, pelequeos, ho. El antebrazo o el codo, la parte de nuestro cuerpo, ¿no? La tercera palabra es presbius, presbeos, ho, que recuerda mucho esa de presbítero, ¿no? Atención con esta palabra, esta palabra al singular la traduciremos como anciano, pero al plural la traduciremos como embajador. Ahorita aclaro un poquito más sobre esa palabra. Presbius, presbeos, ho. Esta no la declinaremos, pero ahorita aclaro un poquito más esto de... Recuerden que hay palabras en griego que al singular tienen un valor y al plural tienen otro. La cuarta palabra, engelius, con esa gama nasal, engelius o engelios, g, significa anguila. No, creo pues que la vamos a encontrar numerosas veces y la vamos a utilizar cuantas veces queramos. De hecho, esta palabra tiene una versión en el genitivo que es como exactamente nosotros lo escuchamos, como engelios. Engelios, pero con la ómicron en vez de con la ómega. O sea, también puede tener esa variable, se encuentra en el genitivo como normalmente lo conocemos. Esta es la palabra anguila, observen el artículo g. Y finalmente la palabra hastu, hasteosto, que es también una manera de decir ciudad o poblado. Hay varias maneras de decir ciudad dentro del griego, por ejemplo polis, que también pertenece a esta declinación. Pero obviamente polis termina en i. Recuerda, poli. Ahí está la vocal temática. Entonces formarían parte, no de este mismo segundo grupo, pero de esto primero que yo les había mostrado acá. Los temas que terminan en i. Estos son temas que terminan, sigue siendo segundo grupo, pero que terminan en hugsy. Bueno, entonces en este segundo grupo, pues, tenemos esas dos posibilidades, tanto temas que terminan en iota como temas que terminan en hugsy. En iota tendremos polis, pero en estas cinco palabras de las cuales he hablado, también tenemos una palabra con el significado de ciudad o población, hastu, hasteosto. Polis será femenino, hastu será neutro. Bueno, otra cosa que es importante decir en este punto es lo siguiente, que comprendamos esto. Que las vocales iota y hugsy, como ya se los había yo dicho, las vamos a considerar no solo siempre breves, sino como derivaciones de dos semivocales, que en principio existían ahí. La primer semivocal es la de gamma o la bao, que representa la u, y entonces ahí viene la sustitución por hypsilol, y la segunda la iot, y de ahí viene, que es un sonido semiconsonático, o sea, a veces es vocal, a veces es consonante, se parece a la i, iot, o se les llama en ese entonces, entonces casan muy bien con la iota que la sustituye. Entonces, cuando, dependiendo de ese tipo de vocales, vamos a tener que en consideración lo siguiente, es decir, qué cambios tenemos que hacer a lo largo de la declinación. Aquí es donde viene, digamos, la parte un poco compleja, pero que tampoco es imposible. Primero, que si estas semivocales sustituidas después, obviamente, por iota, por hypsilol, están seguidas en la desinencia por una consonante, o se encuentran al final de una palabra, las vamos a vocalizar respectivamente en iota o en hypsilol. O sea, que si el tema le venía después seguido, pues tenemos el tema, y en vez de la iota una iot, o en vez de la hypsilol una va o una digamba, y después seguida una consonante o nada, eso va a implicar qué? Que eso se va a vocalizar respectivamente en iota o en hypsilol. Es decir, que esa digamba se va a convertir en una hypsilol, o que esa iot se va a convertir en una iota. Eso lo entendemos de seguida, porque yo voy a tratar de explicar ese proceso, aunque no crean que es la cosa más fácil de explicar. Van a imaginar conmigo. Yo les dije, al final les doy una clave, para obviamente todo este proceso histórico, resumirlo fácilmente, yo les doy una clave ahorita. Segundo, que ellas van a caer si están en posición intervocálica, y sobre todo van a caer también en el nativo plural. O sea, que la digamba y la iot, si quedaron entre vocales, desaparecen, creando todo este fenómeno que estamos viendo. Y antes del nativo plural, si hay una digamba o una iot, van a también a caer, como lo veremos a continuación, porque a continuación les quiero presentar uno de los modelos más importantes, un tema que termina, debería terminar en iot. ¿Cuál es el tema que va a terminar en iot? Se los he venido anunciando. Es el tema de polis, y como polis pistis, y como pistis anástasis. De este segundo grupo vamos a comenzar con esta palabra, la palabra polis, poleos, gen. Que normalmente traducimos, uno de los conceptos más normales con los que se traduce esto, es el concepto por ciudad. Concepto por ciudad. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Tratar de entender de dónde vamos a sacar el tema. En la tercera declinación, ¿de dónde se saca el tema normalmente? ¿De qué caso? Del genitivo. Entonces, señalemos, poleos. ¿Y cuál sería el tema? Nosotros normalmente decimos, ¿qué es? Hay que quitarle la terminación, o en este caso la desinencia, al genitivo, y lo que nos queda es el tema. Diríamos. Pero en cambio, si vamos a ver el nominativo, no tiene e, sino que tiene i, pole. Por lo tanto, nosotros vamos a manejar aquí, dos clases de tema. Un tema que es el fácil. ¿Cómo se dice el tema fácil? El tema fácil es pole. Porque a pole le vamos a agregar de todo. Esa es la movida fácil. Pero la movida un poquito más compleja es lo que explica el por qué llegamos a eso que está ahí iluminada. Porque realmente no se trata de un solo tema, sino que se trata de dos temas. Poli. Normalmente, o primitivamente, donde aparece la iota, que se ve ahí, nosotros no tendríamos iota, sino que lo que tendríamos es una iota. Por tanto, el tema sería este. Así. La iota es como una jota. Pues la representamos nosotros como una jota. tendríamos nosotros eso. Entonces, esa iota, que dependiendo de lo que le siga, si siguen, recordemos lo que decíamos anteriormente, si siguen a esa, a una consonante, o la iota finaliza, eso se me va a volver en una, i. Pero si a esto, le siguen, por ejemplo, que está en posición intervocálica, o sea, que acá hay una vocal, y aquí hay otra, o que después está la terminación sí, esa iota simplemente va a caer, va a quedar algo. Entonces, nosotros tenemos, digamos, un doble tema dentro de esta terminación. No sé si sea claro eso. Vamos a mirarlo, y vamos a construirlo entonces. Comencemos con el caso nominativo. El caso nominativo me propone este tema, poli. Hasta ahí, no hay ningún problema. Hemos dicho que en esta declinación, los nominativos son sigmáticos. ¿Qué tengo que hacer yo? Agregar eso. Agregar la, la consonante sigma, que es la parte del tema sigma. Polis. Y aquí yo tengo la palabra por ciudad. Ahora, ¿qué hemos dicho? De el vocativo singular. Recordemos eso, el vocativo singular se da el tema puro. Es tema puro, entonces, nada más tengo esto. Poli. No tengo que volverlo sigmático, no repite el nominativo, aquí tengo la expresión por o ciudad. Y el acusativo singular, y el acusativo singular, mira acá, agregamos simplemente la consonante que hay que agregar, en este caso concreto, para el acusativo, porque como el tema termina en vocal, pues a nosotros simplemente nos toca agregar una consonante, decimos poli. Volvamos al punto inicial, es decir, me vuelvo para acá, al principio. ¿Qué decía acá? Dice, si están seguidas por consonantes, esos se encuentran al final de una palabra, se vocalizan respectivamente en iota o hípsilo. Miremos, comprendamos la historia. Por ejemplo, en este caso concreto, yo tengo acá el nominativo, entonces, normalmente o históricamente hablando, el nominativo era pol, al agregar sigma, la iota se me vuelve una simple, iota, la iota, perdón, se me vuelve una simple iota, eso es lo que pasaba. Ahora, ¿qué decíamos anteriormente? Vuelvo al punto precedente, el punto precedente, si están seguidas por consonante, o se encuentran al final de una palabra, esa iota o esa digama, se vocaliza respectivamente, como iota o hípsilo. Vamos al caso del vocativo. Entonces, el vocativo, aquí teníamos que terminaba por absolutamente nada. Eso quiere decir que precedentemente, esta palabrita de acá era así y ya, pol con la iota. La iota, ¿qué le pasó? En el tiempo se sustituyó por una iota. Ahí está. Y si vamos al caso del acusativo, que nos dio este resultado, entonces eso quiere decir que en pasado esto era así, con una iota. Entonces, decíamos en ese punto que si a la iota la sigue, o a la digama, en este caso es una iota, la sigue una consonante, o termina la palabra, esa iota fue reemplazada por finalmente una iota. Aquí tenemos ese tema. Miren, es una variable temática. Ahora, vámonos al caso del genitivo singular, que es donde nosotros ya hemos visto algo que no funciona, porque me devuelvo de nuevo en el tiempo. Y mire acá, ¿cuál es el genitivo singular? Es poleos. Se supone que de poleos sacamos el tema como hacemos en la tercera declaración, pero vuelvo a repetir que no es posible. Entonces, versión fácil, el tema para nosotros va a ser solo pole, para poder jugar con las otras vocales que haya que meter. Pero como yo estoy tratando de explicar un poco todo el fenómeno histórico, entonces tendremos dos temas. Un tema es pole, y el otro tema será pole. Versión fácil de la cosa. La versión fácil de la cosa es que solamente los casos, directos singulares van a ser un tema con poli. Y aquí lo tenemos, nominativo singular, polis, vocativo singular, poli, y acusativo singular, poli. En cambio, de aquí en adelante, hasta concluir la declinación, el tema lo vamos a volver una epsilon. Pero bueno, antes de volver una epsilon, observemos el fenómeno de lo que pasa acá con el genitivo singular. En la antigüedad, queridos muchachos, en la antigüedad, esta era la terminación. Era así. Con el paso del tiempo, la terminación experimentó un fenómeno que nosotros llamamos en griego metátesis cuantitativa. Explico esto de la manera más fácil. Metátesis cuantitativa es decir, hay un encuentro de dos vocales. Generalmente, esas dos vocales son estas que nosotros vemos acá. el encuentro de una ETA con una Ómicron, por ejemplo. Normalmente, la metátesis que nosotros encontramos normalmente en este tipo de cosas. ¿Qué significa la metátesis cuantitativa? Significa que ese encuentro de vocal larga y breve, fonéticamente hablando, pasó a convertirse en una vocal breve y larga. Entonces, donde hay una ETA, nosotros encontramos después en el tiempo una Epsilon. Y donde hay una Ómicron, nosotros encontramos después una Omega. Recuerdo que el acento lo dejamos ahí. ¿Dónde está? Porque no se trata de tres sílabas, po, le, os, sino simplemente dos, poleos. Poleo significa de una ciudad. Realmente, en la antigüedad había mucho más que esto, porque yo estoy hablando, por ejemplo, en este caso, de una consonante, de una serie de semiconsonantes o semivocales que desaparecieron en la historia. En la antigüedad era pole, para que lo entendamos un poquito más. Esto le venía después una Iod, y a esto después le venía una Os. Decíamos ahorita, perdónenme, me devuelvo, acá, decíamos ahorita, en este punto de acá, cae si están en posición interfocálica. Entonces, con el paso del tiempo, muchachos, para que se comprenda esto mejor, lo original era esto que tenemos acá. Pero esa Iod quedó en posición interfocálica. Por lo tanto, cayó, haciendo que la forma original deviniera esto. Y ya después, por metátesis cuantitativa, la Eta se volvió Epsilon, es decir, el cambio de la cantidad, y la Ómicron se volvió Omega, porque de breve pasamos a largo. No solo pasa la metátesis cuantitativa, en este caso, también pasa en otras secuencias de vocales. Por ejemplo, encontramos la metátesis de Epsilon y Alfa, que se convertirían, entonces, más tarde, en una, perdón, de Eta y Alfa, que se convertirían más tarde, en una Epsilon y en una Alfa. Y esto sucederá para otros momentos de nuestra lengua grima. Claro esto, de una ciudad, así queda Apóleos. Y ahora vámonos al caso del dativo singular. Colocamos el tema, y atención, la Iota que sustituía a la Iota no aparece, sino que lo que estamos utilizando, en este caso, es una simple Epsilon. A la cual le agregamos la terminación Iota. No hay como mucho que decir al respecto de estos procesos, porque, pues, ¿qué habría que decir? Que sí. Que aquí también está ocurriendo lo que nosotros conocíamos antes como apofonía, los cambios vocálicos dentro de una palabra. Que la apofonía puede ser variada, puede ser completa, es decir, una vocal desaparece, puede ser media, es decir, una vocal se transforma en alguna otra cosa como está pasando acá. Entonces, por ejemplo, antiguamente yo tenía Apóleos, tenía la Iota, y luego tenía la I. ¿Qué me decía a mí la historia? Que esta, en posición intervocálica, desaparecía, y bueno, el resultado lo están viendo ustedes arriba. Entonces, esta desaparece, y me queda lo que ustedes ven aquí arriba. Apóleos. Un acento acá. Esto sería por una ciudad, para una ciudad, por una ciudad. Vámonos a los casos plurales. Recuerden que ya siempre voy a encontrar una E. Entonces, por ejemplo, aquí encuentro yo la E. ¿Qué debería yo agregar? Recuerden que después había una I.O. ¿Y cuál es la terminación que teníamos antes? Una E. Esa es la terminación del plural, ¿no? En el tiempo. En el tiempo, vuelvo a repetir. ¿Qué pasa? La I.O. cae. ¿Y qué me quedó? Junto uno con lo otro. Dos vocales que son, en este caso, de tipo fuerte. Épsilon y épsilon. Esto no pasa solo en los verbos. Esto pasa también en los sustantivos. Se contraen. Y recuerden que la contracción de épsilon y épsilon, ¿qué forma? E. Claro. Entonces, formamos la E. Vamos entonces a formarla, a recrearla. Entonces, todo esto me quedó convertido simplemente en una E. Poles. Nominativo plural. Para significar ciudad. Entonces, vamos a tener la misma forma. Ya no la voy a explicar en su formación, sino simplemente como si se tratara el tema de pol, que no es el tema propiamente. El tema sería pole. Voy a agregar simplemente la terminación a pol es. Porque para qué me pongo yo a explicar de nuevo con el vocativo lo que ya expliqué en el nominativo. Aquí tendríamos o ciudad, poles. Poles. Y ahora vamos al caso del acusativo plural porque aquí sí es importante. En el acusativo plural habíamos dicho que hay tres clases de terminación. Por ejemplo, cuando terminan en consonante nosotros agregábamos as. Cuando terminaban en vocal nosotros agregábamos la new con la sigma. ¿Y qué es lo que hacíamos? Hacíamos sin no crecer esa vocal que estaba ahí. Y decíamos también que había una terminación, la terminación eis. Suponemos que esa va a ser la misma terminación acasis. Tenemos una forma que se repite que se repite en el nominativo, en el vocativo y en el acusativo y en ese caso solo el contexto nos ayuda a definir qué casos estamos trabajando si nominativo, si acusativo o si vocativo. Aquí para decir a unas ciudades. Vamos acabando ya genitivo plural. El genitivo plural va a pasar lo mismo que en el genitivo singular pero ya no lo explico. Entonces, no vamos a tener foleo sino que vamos a tener poleo. Recuerden que ese eón se considera a propósito del acento una sola sílaba. Pero quiero hacer una aclaración acá. Aprovecho. Sea para poleos singular sea para poleón en plural. Porque les he acabado de decir que eos y eón se consideran una sola sílaba. Sin embargo, si encontramos después de una de esas palabras una partícula enclítica como por ejemplo que en este caso atención que aquí con la partícula enclítica las normas de la acentuación van a variar y se va a agregar un acento acá. Más adelante cuando veamos la acentuación de las partículas enclíticas entenderemos bien. Vámonos al dativo plural. Decíamos en el dativo plural que según aquello la terminación normal era una épsilon con iota y una terminación la terminación del dativo. Decíamos que en esa posición del dativo plural esto desaparecía sin afectar absolutamente nada y entonces nos quedaría de la siguiente manera poleosí poleosí con la posibilidad de una new efl cística para unas ciudades con unas ciudades o por unas ciudades. Quiero que nos fijemos a continuación en el dual. La manera fácil ya se la vuelvo a explicar. Pensemos que el tema no es poli o pole sino simplemente pol y a pol agreguemos las terminaciones que hemos colocado y eso nos va a funcionar con todas las otras palabras solamente que aquí yo intento explicar el porqué de estas cosas. En el nominativo vocativo y acusativo dual tendremos varias posibilidades. ¿Cuáles posibilidades? Por ejemplo él normalmente la vocal temática es una épsilon entonces si a la épsilon del tema agregó otra épsilon me queda así y no hace en este caso contracción po le e esa es la forma del dual. pero en algunas familias griegas esa épsilon y esa épsilon se hicieron contracción de manera que aparte de un pole podríamos tener un pole e y atención algunos sabrían incluso o hay literatura en donde encontramos que no es ni pole e ni pole y sino con una eta pole todo esto para decir dos ciudades o dos ciudades o a dos ciudades y finalmente el caso del genitivo y dativo dual es pole y normalmente yo coloco entonces la épsilon y la terminación y la terminación que ya conocemos hoy no tendríamos que hacer nada más ¿por qué? porque la iota perdón la iot que estaría aquí ubicada cae en posición intervocálica y bueno y lo que queda es simplemente eso donde coloco el acento ya no lo puedo colocar en po porque la sílaba final es un diptongo alargado un diptongo que por naturaleza es largo entonces la coloco en la sílaba siguiente poleo de dos ciudades o para dos ciudades esto queda claro les presento entonces el paradigma de toda esta palabra espero no tener errores ahí miren entonces lo que yo quiero nombrarles como peculiaridades que intento colocar como en otro colorcito para que se den cuenta miren ¿dónde hemos tenido el tema con i? acá en los casos directos singulares en el resto de los casos nuestro tema ha terminado en una EPSI si yo me aprendo simplemente yo me puedo aprender las cosas así y me va a funcionar perfectamente con cualquiera de las palabras que a continuación les voy a mostrar se pueden tranquilamente con esto dividido de esta manera se pueden tranquilamente hacer pero ya yo quería expresarles porque por ejemplo el genitivo ¿por qué el genitivo en este caso es una omega y no una omicron como es esperada? ¿o por qué no es una es sino una es y así y así en todos los otros elementos? bueno como esta palabra polis poleos ge así la encontramos definida dentro del diccionario polis poleos ge existen otras palabras que se pueden declinar como pistis pisteos ge por fe una palabra bastante importante sobre todo en el ámbito en el que nosotros estudiamos o la palabra dunamis dunameos ge fuerza o poder o la palabra crisis criseos ge la palabra por juicio o la palabra thripsis thripseos ge la palabra por tribulación o la palabra anástasis anastaseos ge por resurrección tratemos de declinar pistis según lo que tenemos al nominativo singular diríamos pistis pero si quiero decir al vocativo singular ¿cómo diría? pistis y ¿cómo sería el acusativo singular? pistis terminando en new ahora vamos a cambiar esa i por una epsilon para lo siguiente ¿cómo sería el genitivo singular? ahí lo tenemos al frente sería pisteos ¿no? sería pisteos recuerden que ese es el acento pisteos y si yo lo volviera un dativo singular cambiamos la voz y ponemos una i me queda pistei y si lo vuelvo nominativo plural vocativo plural y acusativo plural se me volvería pistes mire que no es complejo ahora volvámoslo nosotros genitivo plural ¿cómo sería? pisteo muy bien y dativo plural pist bravo pistes pistes esa épsilon no se pierde y si fuera en cambio un dual ante los casos directos tendríamos varias posibilidades o pisteo o pistei o pistee y si fuera de los casos duales pero de los casos indirectos tendríamos pisteoen perdón pisteoen el acento en la épsilon esto queda claro eso pasa por ejemplo con las palabras que terminan cuyo tema se hace en yo lo mismo hay que explicar a las palabras del segundo grupo que terminan su tema en hypsilon en vez de la digamba perdón en vez de la iod vamos a tener la digamba observemos esta palabra la palabra pejus que significa codo o antebrazo pero lo normal que nosotros hacemos es decir que el tema se establece del genitivo pejus pero ¿cuál tema? el tema sería en todo caso pejus o pejus entonces ya podemos suponer pejus aquí donde yo tengo xiu realmente en el tiempo lo que había era una digamba o sea que yo tendría acá una pe y así lo que hice anteriormente para la iod imagínenselo en esta declinación pero para la digamba y aquí lo mismo tendría yo una digamba bueno pero eso no lo vamos a ver obviamente porque yo no voy a a explicar otra vez todo eso porque me parece que sea inútil explicarlo de nuevo sino que ya podemos jugar de la manera fácil pejus 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 entonces lo vamos a utilizar ¿dónde? en los casos directos singulares y pejus donde lo vamos a utilizar en el resto de los casos y nos vamos fácilmente haciendo toda esta declinación entonces nominativo singular ¿cómo sería? utilizando lo que acabamos de estudiar recuerde que el nominativo singular entonces sería exacto sería sigmático pejus van a recordar una cosa queridos muchachos que hemos dicho que iota y hypsilon se consideran breves y pe es donde vamos a tener el acento penúltima sílaba larga acento circunfelejo si la última es breve pejus esto para decir oh codo si alguno le quiere perdón para decir podo simplemente pero cuando te golpeas el codo como se suele decir el vocativo circular y podrías utilizar el vocativo circular o codo para no decir una cosa peor entonces en este caso es el tema puro entonces decimos pejus yo ya me voy como un poquito más a las carreras porque no es necesario especificar tanto cuando esto ya se va comprendiendo ¿cierto? bien imagínese que ha pasado todo aquí debería estar la digamba en vez de la hypsilon y se dice que cuando no hay nada más esa digama se convierte simplemente en hypsilon o sea la digama de acá le pasó simplemente que se convirtió en el tiempo en una hypsil lo digo simplemente como para que lo tengamos ahí en cuenta bien vamos al acusativo singular ¿cómo debería ser el acusativo singular? muy bien con una new el acento debe ser acento circunflejo ahora hemos dicho hasta ahí vamos a tener como tema la hypsilon que es la sustitución de la digama ahora vamos a tener la hypsilon ¿por qué? porque las condiciones de las terminaciones y las desinencias van a cambiar nos siguen lo que esperamos entonces acá vamos a obtener como tema digámoslo así una hypsilon y cómo sería el genitivo singular muy bien vamos a agregar esto el acento lo puedo hacer lo puedo hacer circunflejo no tengo que cambiarlo porque penúltima sílaba larga acento agudo si la última sílaba es larga pg2 de un coro ¿cómo sería el nativo singular? no dativo singular simplemente pg y agrego una yota y acento también paroxítono pg ¿se comprende esto? vámonos entonces al caso del nominativo plural ¿cómo debería ser la forma de acuerdo a lo que hemos estudiado? pg2 exacto miren que en este caso ya no se diferencia entre si el tema termina en iota o el tema termina en hypsilon aquí parece que todos terminaran de la misma manera pg2 dominativo para decir codos o antebrazos vocativo plural ¿cómo sería? bravo pg2 la misma historia o codos o antebrazos ¿cómo sería el acusativo plural? igual exactamente pg2 recuerden que acá estamos hablando desde digamba no de yot como en el caso anterior pg2 a unos antebrazos ¿cómo sería el genitivo plural? pg2 bravo ustedes asumieron la forma fácil cuando nos explica la historia ya esto se saca de esa manera pg2 uno imagina que pg sea el tema pero es claro que no es el tema pg es parte del tema la vocal temática está ahí pg2 ¿con el acento puede pedir? no aquí el acento eso sería por ejemplo la primera declinación donde hay que mandar el acento hacia el final no sería la la declinación por lo que no lo recuerda claro sí recuerda que es una zona así pg2 vamos al nativo plural pg ¿cómo sería el nativo plural? muy bien pgc una posibilidad de una new fl system pgc y dicho esto terminemos con estos de acá terminación tema terminación de los duales tengo pg y entonces ¿qué podría ser? podría exacto podría yo tener una e por ejemplo pg o podría tener una simple un simple diptongo el diptongo pg o también podría tener una es decir las posibilidades son un poquito más amplias en estos términos y el genitivo dual ¿cómo sería? p g o y no exacto sería tendríamos que acentuar la siguiente sila pg o y para decir de de dos codos para por con dos codos o antebrazos pg o y aquí les presento todo el paradigma completico para que lo puedan observar la misma manera como lo hice en el caso anterior ok bueno nos queda faltando una sola cosa para concluir este grupo y la expongo rápidamente porque es el caso del neutro pero antes de decir caso neutro recuerden que estas palabras que terminan en hypsilon cuyo tema es la hypsilon que anteriormente era una digamba solo son cinco palabras esta es una de ellas y las otras pues ya las había mencionado precedentemente pero aquí las vuelvo a colocar pero les había dicho que la palabra anciano presbius presbios que en plural cuando yo la pongo en plural por ejemplo presbéis en ese caso presbéis perdón a embajadores tiene una manera de hacerse en singular o sea el singular de embajador utilizamos una palabra pero que pertenece a la primera declinación masculina que ustedes la ven acá como la estoy señalando ahí la palabra que no deja de ser parecida presbeutes presbeutujo es de la primera declinación masculina y aquí estas palabras he colocado también al final engeleos miren el genitivo de anguila también puede tener este singular perdón este genitivo singular engeleos donde miren lo que apareció la hypsilor que forma parte del tema o sea se haría de manera regular y la última palabra que estudiamos que vemos hoy es astu que también significa poblado y ciudad que la mayor la normalidad es tener también este tema en ásteos pero también en la corriente jónica se puede encontrar en ásteos normal miren aquí se puede ver una vocal muy extraña debería ser la vocal ásteo pero bueno no nos vamos a a preocupar por todas esas cosas entonces simplemente les presento este tema y ya con este tema concluimos esta parte de la declinación el segundo grupo es con astu 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 del genitivo extraemos el tema no pero recuerden que este tema es irregular el tema puede ser o astu o astu pero que tenemos que saber que esta palabra por poblado por ciudad es neutra entonces si es neutra aquí van a variar las cosas este es el final esta es la palabra ya declinada que hemos hecho atención porque pues aquí si se pueden explicar un par de cosas astu el nominativo no es sigmático el nominativo es en tema puro recuerden que el nominativo neutro en la tercera declinación es en tema puro por tanto conservaremos la hypsidon astu 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 en el resto de casos miren que declinamos como estamos acostumbrados a ser en los duales como lo hemos hecho corrientemente una sola pregunta quedaría para la situación atención de los casos directos que terminaron en eta que fue esa eta porque esa eta porque llegamos hasta ese punto por una simple razón queridos muchachos porque en la antigüedad recuerden que si observamos dejamos esa vocal epsilón ¿cuál es la terminación del neutro plural? la determinación del neutro plural lo voy a colocar acá para que lo observemos un poquito es la alfa o sea el tema sería este perdón sería esto más alfa entonces ¿qué quedaron? quedaron juntas dos vocales de tipo fuerte que se tienen que contraer cuando vamos a la regla de la contracción épsilón y alfa vencen la primera en su forma larga entonces épsilón se vuelve una eta y ahí tenemos nosotros los casos directos o sea alfa sí está pero alfa está ahí metida dentro de esa eta esto es claro muchachos bueno dicho esto hemos concluido por el día de hoy ya nos acercamos hacia el fin de esta declinación dentro de unas cuantas clases más gracias 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 gracias